Porque sabemos que en el terreno digital es donde participan los más exitosos jugadores del comercio global. En la temporada del Mundial Rusia 2018 desarrollamos la compañía Comerciante Juega Digital, con la que recorrimos los sectores comerciales de 10 departamentos de Colombia, visitando uno a uno a los empresarios para contarles cómo la tecnología podría ayudarles a organizar sus negocios y vender más. Más de 20.000 empresarios de 12 tipos de comercio en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Rizaralda, Gindío, Santander y Valle del Cauca recibieron la visita de un equipo de entrenadores quienes les contaron cómo clasificarse en el Mundial de la Economía Digital con el uso estratégico de la tecnología. A través del sitio web www.mintic.gov.co slash transformate, los empresarios encontraron materiales como guías, videos, cursos y recomendaciones sobre cómo clasificarse en niveles mayores usando tecnología para sus negocios. Derrumbar barreras como la edad, la falta de conocimiento o dinero y convencer a los empresarios de dar el primer paso en su luta digital fue el objetivo de la campaña y por ello, algunos empresarios visitados ya juegan digitalmente y otros están preparándose para hacerlo. Hoy están listos para jugar finales y ganar títulos ante cualquier rival. Hoy son comerciantes que decidieron jugar de manera digital. No desaparezcas, transformate. No desaparezcas, transformate. No desaparezcas, transformate. Amigo empresario, tengo un consejo para ti. No desaparezcas, transformate.